¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos con la enseñanza de la Palabra de Dios, capítulo 30 del Libro de Génesis, versículo 40 al 43, dice de la siguiente manera. Y apartaba Jacó los corderos, y ponía en su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su ato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuando, cuantas veces, se hallaban en celos las ovejas más fuertes, Jacó ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero, cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacó. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y ciervas, y ciervos, y camellos, y asnos. A pesar de tantas circunstancias difíciles en la vida de Jacó, a pesar de que pasó por momentos duros, trabajando de balde, prácticamente sin recibir ningún salario, Dios es el encargado de velar por la justicia. Porque la justicia de Dios siempre es recta, siempre está llena de honestidad. Y como Dios conoce todas las cosas, Dios se encargó de darle el pago a Jacó. A pesar de que este hombre Labán era un hombre perverso, porque él envió a las ovejas manchadas y listadas, de modo de que este hombre no recibiera absolutamente nada. Aquí se puede comprobar que el tío no le apreciaba de verdad. ¿Por qué razón? Porque una persona honesta, una persona que reconoce la labor de otro, no le hace esa cosa que le hizo a Jacó. Más sin embargo, como Dios estaba con Jacó, Dios lo bendijo. No fueron las varas, no fue aquella costumbre entre los ganaderos que logró hacer todo aquello. Ellos creían en ese asunto, pero aquí enfatiza más, es la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios está en la vida de la persona, a pesar de las circunstancias, aquella persona prospera. La Biblia dice que cuando los judíos estuvieron en Egipto, esclavos en Egipto, mientras más los maltrataban, mientras más los perseguían, más se multiplicaban y crecían. Quiere decir que cuando la bendición de Dios está en la vida suya, cuando la bendición de Dios está dentro de usted, aunque hayan dificultades, aunque hayan muchas cosas difíciles, siempre Dios va a marcar la diferencia. Y aquí se marcó la diferencia porque Dios prosperó a Jacó. Dice que Dios obró en todo este asunto y la bendición de Dios alcanzó a Jacó. Dice que apartaba a Jacó los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Aquí se ve la diferencia, aquí se ve cómo Dios dirigió a Jacó para ser bendecido, para ser prosperado, porque él iba a salir en bendición. Recordamos lo que antes pasó en el transcurso de su camino, cuando él iba rumbo a la casa de Labán, la promesa que él le hizo a Dios de que todo lo que Dios le diera, él iba a apartar el diezmo para el Señor. Y cuando las personas se acuerdan del Señor y le dan a Dios lo que le corresponde, no se van a quedar sin pago, no van a salir derrotados, no van a salir fracasados, no van a salir con las tablas en la cabeza, van a salir en bendición. Y eso fue lo que pasó con Jacó. Jacó salió en bendición porque Jacó se acordaba de Dios. ¿Usted quiere ver la bendición de Dios? ¿Quiere ver la prosperidad de Dios? Pero acuérdese del Señor. Usted no anda preocupado por el dinero, afanado por las cosas de este mundo terrenal, pero sí usted se preocupa para que la bendición de Dios esté en usted. Y si la bendición de Dios está en usted, entonces aunque vengan dificultades, aunque de repente le digan que usted es una persona que no tiene un porvenir, déle la gloria a Dios porque su porvenir, su bendición está en camino. No se angustie, no se desespere, crea fielmente que Dios le va a honrar, que Dios le va a bendecir de una manera extraordinaria. Que el Señor les bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 En tantos años que yo tengo visitando Israel, me he quedado un año completo en Israel, seis meses, yo nunca he visto una oveja, una oveja que salga manchada como si fuera un tigre, eso no, las ovejas o son blancas o son negras, pero así, así pintadas, eso no existe. Ahora resulta que bendijo Dios tanto a nuestro hermano Jacob que hasta los burros salían pintados, los camellos salían pintados, pero ese Jacob era vagabundazo, que Dios me lo bendiga, que Dios le bendiga la memoria. Cuando venían las ovejas gordas, bien robustas, bien hermosas, él agarraba unas varas y las pelaba y cuando la oveja estaba en celo, él la ponía aparte y ponía las varas así, esas varas así que estaban rayadas, le sacaban tajos a las rayas para que se viera así y cuando los machos montaban a las hembras, pues entonces en aquel momento la mente se elegía hacia el poco de rayas, hermano, y nacían hasta los camellos nacían pintados. Es que era zángano, Labán era especial, por eso el título de la lección es Las tretas entre Jacob y su tío Labán. Las tretas son las astucias, las picardías, las artimañas entre Jacob y su tío Labán. Cuando venían las ovejas flaquitas, esas que no tenían fuerza ni para mover el rabito, quitaba las varas y las escondía. Cuando venían las ovejas así como Henry, unas ovejas robustas, ahí ponía las varas pelonas, esas varas así, las varas tachajeadas, ponía las varas y nacían los burros pintados, las ovejas pintadas. Cuando venían los flaquitos, flaquitos así. Como usted y yo. Como usted y yo. Cuando venían los flaquitos como el hermano Gilbert, quitaban las varas, hermano, y todas las flaquitas que nacían blanquitas, de un solo color, esas son de mi suegro, esas son de mi tío, pero cuando venían las gordas, él hacía la estrategia. Hermano, mire, Dios nos está mirando, el diablo nos está mirando, los demonios nos están mirando, los ángeles. La Biblia dice, teniendo alrededor de nosotros una tan grande nube de testigos, corramos con paciencia. Como quien dice, dejemos las picardías, dejemos nosotros de estarnos haciendo trampa unos con otros, porque Dios lo está viendo todo. Dios está viendo todo. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. A veces se nos vienen problemas, no por causa del Señor, sino por causa de las trampas que hacemos, las picardías que hacemos, y tarde o temprano, mis amados hermanos, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Adelante, Daniel. Bien, Dios nos bendiga, amados. Esta historia es muy hermosa. Dice la palabra del Señor así, y oía Jacob la palabra de los hijos de Labán, que decía Jacob, ha tomado todo lo que era nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre, y ha adquirido todas estas riquezas. Bien, amados hermanos, Al principio vemos que Labán no quería que Jacob se fuera de su lado porque Dios lo había bendecido de una manera muy especial, y se había hecho rico, y tenía muchas ovejas y muchos criados, pero también Jacob, Dios también bendecía a Jacob, y por Jacob era bendecido Labán. Cuando hicieron esto, amados hermanos, de sacar las ovejas pintadas y eso, Labán creía que era un buen negocio, pero cuando vio que Jacob se estaba enriqueciendo y que todas las ovejas salían manchadas y salían pintadas y se estaba haciendo rico, cambió la actitud de la familia de Labán, cambió la actitud frente a Jacob. Entonces comenzaron a hablar, y dice que los hijos de Jacob comenzaron a hablar en contra de Jacob y decir pues que todo lo que Jacob tenía y toda la riqueza que Jacob tenía, se la había quitado a su padre, lo que a ellos le pertenecían, pero no era así, era que Dios lo había bendecido, porque Jacob es el hombre de la promesa, porque Jacob es el hombre de la bendición, y donde se para al hombre de la bendición, hay una bendición de Dios, y los que estamos al lado de la bendición, del hombre de bendición, somos bendecidos por Dios. Yo puedo decir que al lado de nuestro hermano Puerta hemos sido bendecidos por Dios, ¿verdad? Porque así se establece en la palabra del Señor. Pero llegó el momento, ¿verdad?, en que Jacob tenía que salir de ese lugar, tenía que salir del contorno de su tío, porque Dios siempre ha querido que su pueblo esté aparte, donde él pueda tratar directamente con él. Y estas dos semanas eran señales de que ya tenía que salir de su tío cuando escuchó pues la conversación de los hijos de Labán. El 2 dice, Y miraba también a Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes, había cambiado totalmente. Ya Labán no lo miraba con cariño, ya Labán no lo miraba con amor, ya Labán estaba totalmente disgustado, ¿verdad?, porque veía, ¿verdad?, como Dios lo había bendecido. Y repito esta palabra, hermano, porque esta es la bendición de Dios, ¿verdad? Y muchos tendrán envidia y muchos se sentirán mal cuando vemos a una persona, ¿verdad?, que Dios la bendice. Pero cuando nosotros estamos caminando bien con Dios, cuando nosotros estamos bien con Dios, la bendición siempre va a estar a nuestro alrededor, ¿verdad?, y el mundo la va a ver y todos los que están a nuestro alrededor van a ver como Dios nos ha bendecido y como las cosas están cambiando. Y por eso era la actitud de Labán. Ya no lo miraba con agrado, ya estaba bravo con él, la situación no había salido como Labán pensaba. Amados hermanos, pero yo puedo entender que todo esto era un plan ya establecido por Dios, que era necesario que Jacó ya saliera de ese lugar y volviera a la tierra que él había prometido. También Dios habló a Jacó, también Jehová dijo a Jacó, vuélvete a la tierra de tus padres y de tu parentela y yo estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos que Jacó se vino de su tierra huyendo de su hermano, tenía temor, ¿verdad?, de que el encuentro con su hermano no sería un encuentro feliz, pero Dios le estaba prometiendo, pues a través de este texto que vemos, Dios le estaba prometiendo que iba a estar con él, que no se preocupara, que las cosas iban a salir bien, pero era necesario salir de ese lugar. Debemos entender, hermanos hermanos, y debemos comprender esto en el momento que nosotros debemos salir del lugar. No todo el tiempo vamos a estar en un mismo lugar. Nosotros somos misioneros del Señor y llega un momento en que tenemos que salir de ese lugar porque Dios nos está enviando a otro lugar donde Él quiere que nosotros estemos para que la bendición no se detenga y para que la bendición continúe a otras personas a través de los ministros y siervos del Señor. Eso debemos entenderlo claro y Dios había tratado con él. Y envió, pues, a Jacó a llamar a Lea al campo a donde estaban sus ovejas. Las llamó para tener una reunión familiar. Nunca podemos tomar decisiones en nuestra vida, hermanos hermanos, sin dejar por fuera a la familia, sin dejar por fuera a la esposa. Debemos tratar de comunicarnos con la familia, tomar decisiones en familia, donde Dios esté, ¿verdad?, para tomar cualquier decisión. Y Él explicó a las mujeres la situación por la cual estaba pasando y que era necesario, pues, que ellos salieran ya de ese lugar. Y le dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, más el Dios de mi padre también me ha hablado. Ya yo quiero salir de este lugar. Recojamos todo lo que tengamos aquí y vamos donde Dios nos ha indicado que tenemos que ir. Y eso es maravilloso, amados hermanos, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Y es maravilloso cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y es maravilloso cuando entendemos que el tiempo se ha cumplido y que nosotros tenemos que salir de ese lugar a otro lugar donde Dios nos envíe. Bendito sea el nombre del Señor. Bríndale un fuerte abrazo. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Me corresponde la lectura del versículo 6 al 9 de este capítulo 31 de Génesis. Dice así, Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro Padre. Y vuestro Padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera mal. Si Él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro Padre y me lo dio a mí. ¡Qué tremendo, no! ¡Qué tremendo lo de Jacob! Este hombre estafó al tío, ¿no? ¡Facilito! Bueno, los dos eran bastante... Eran una pelea bastante pareja. Pero yo veo acá la importancia de la transparencia en nosotros, los siervos del Señor, la sinceridad. Cuando Jacob ve que su tío y sus cuñados se dan cuenta de que lo habían estafado, ahí empieza el conflicto y empieza a preparar la huida, el escape. Y llama a sus dos mujeres y les plantea una situación aquí que esto... No sé si... Si Raquel y Lea conocían lo que él hacía. El pecado decía, no, el culpable es Dios. Dios me está bendiciendo. ¿Y por qué no les habló de la estrategia de las varas peladas que él hacía? ¿Por qué no le dijo, mira, yo lo que pasa es que yo hago esta broma, la hago yo por ahí, era un misterio. Esta cosa, estas varas peladas, también... No sé si te hará una explicación científica. Pero aquí había un secreto. ¿Quién le enseñó eso a Jacob? Aquí no lo sabemos. Lo cierto es que Jacob le quitó el ganado a su tío. Qué bonito es que nosotros, hermanos, seamos transparentes delante del Señor. La Biblia dice que procuremos presentarnos delante de Dios como obrero aprobado, ¿no? Ciertamente, aquí hay un respaldo de Dios. Dios está respaldando a Jacob en sus acciones. Pero yo creo que Dios no aprueba esto. Nosotros como creyentes debemos de buscar la aprobación, lo que Dios apruebe, no lo que Dios respalde, porque Dios respalda su palabra. Hay gente que aplica por allí ahorita, la siembra, mire, siembre aquí, siembre aquí en la obra del Señor, siembre aquí. Y han dejado gente sin casa, sin carro, y se hacen ricos. Y Dios aprueba esas acciones, pero más adelante, Dios las respalda, perdón, pero no las aprueba. Más adelante, esa persona tiene que darle cuentas a Dios por lo que está haciendo, porque Dios es transparente, Dios es sincero y exige de nosotros, sus siervos, la transparencia y la sinceridad. Aquí dice que fue Dios que le quitó el ganado a su tío y se lo dio a él. Pero vamos a ver cómo se lo dio, lo estaba estafando y este se dio cuenta, se dio cuenta y preparó la huida. Yo creo que una persona que ande con la bendición de Dios transparentemente no esté escapando. La Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Que Dios nos ayude, hermano, para que nosotros seamos transparentes y sinceros delante del Señor en todas nuestras acciones. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Me corresponde desde el versículo 10 hasta el versículo 13 de este hermoso capítulo que estamos estudiando. Y dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en el celo, al sello mis ojos y vi en sueños y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. y me dijo el ángel de Dios en sueño Jacob y yo dije ¡Heme aquí! Y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Aquí está la respuesta de cómo Jacob presenta la estrategia que él usaba ¿Quién se la reveló? ¿Quién le dijo? ¿Cómo conoció él que esto podía ser así que las ovejas iban a salir pintadas rayadas dice papá que ovejas no esas no son cebras no pero Dios le reveló a él cómo hacer para enriquecerse para bendecir Dios bendice la mano del diligente y él en esta reunión familiar le cuenta a sus mujeres cómo fue que la idea nació y cómo él fue acumulando más ganado que el Abán su suegro y me llama mucho la atención que el ángel del Señor se le aparece a Jacob en sueño y él respondió eme aquí así responde una persona que está que llega a la presencia de Dios y que está dispuesto a trabajar eme aquí aquí estoy cuando el Señor tumbó a Saulo de Tarso de la cabalgadura de una vez él preguntó quién eres Señor y qué quieres que yo haga una persona que está dispuesta a trabajar en la obra del Señor pregunta eme aquí cuando Dios responde eme aquí cuando Dios lo llama aquí estoy estoy dispuesto a la obra del Señor el Señor le habló al profeta Isaías Isaías también dijo eme aquí aquí estoy cómo responde usted cuando Dios lo llama cuando Dios se le apareció a Adán en el huerto del Edén y lo llamó Adán Adán dónde estás tú Adán andaba escondiéndose por qué porque sabía que había hecho lo malo mi papá siempre dice que uno como padre reconoce cuando un hijo ha hecho lo bueno y cuando ha hecho lo malo también cuando el padre llega salen todos los muchachitos contentos y alegre y si hay uno que se anda escondiendo por ahí ajá ahí se reconoce quién ha hecho lo malo usted sabe cómo está caminando delante del Señor cuando el Señor se te presenta cómo respondes tú y fíjate lo que dice lo que le dice el ángel del Señor y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que el aván te ha hecho el Señor también sabe pagar con tribulación a los que nos atribulan él siempre va a respaldar su palabra él siempre va a defender al pobre y al menesteroso pero y nos manda nosotros en el libro de proverbio también a defender a los pobres a los desvalidos nosotros estamos acá para defender la causa del desvalido dice la palabra y me llama la atención aquí como el Señor le recuerda a Jacob en el versículo 13 dice yo soy el Dios de Betel el que se te apareció allá donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto cuando a Dios hagas promesa no tardes en cumplirla dice la palabra en el libro de Ecclesiastes Dios no olvida lo que usted ha prometido quizás tú lo olvida pero Dios no lo olvida así que no hagamos votos a la ligera y lo que prometemos a Dios vamos a cumplirlo porque Dios siempre cumple su palabra se llegó el tiempo y Dios le estaba diciendo a Jacob levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento Dios siempre dándole dirección cuidando a sus hijos cuidando a su pueblo hay que estar muy presto a la voz de Dios cuando Dios te dice levántate vamos a levantarnos vamos a salir cuando Dios dice anda ve hay que hacerlo porque el respaldo de Dios va contigo él va delante de nosotros abriendo puertas que nadie puede cerrar y aquí en esta historia veo que Dios mismo hablando con con aquel hombre y él contándole a sus mujeres la comunicación en familia contando que fue lo que Dios le mostró así debemos nosotros también ser buenos comunicadores comunicarnos oír a nuestras esposas pero también comunicarles a ellos la visión de lo que Dios nos ha dado que Dios te bendiga en este día gloria al Señor seguimos aquí con el versículo 14 hasta el 16 dice así respondieron Raquel y Lea y le dijeron tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre no nos tiene ya como extrañas pues que no que nos vendió aún se ha comido de todo nuestro precio porque de toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra nuestra es y de nuestros hijos ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho que importante es vemos aquí la historia de este hombre que Dios estaba con él porque todas las cosas que él hacía Dios las prosperaba y ahí vemos cuando se cumple el versículo que la honra de Dios es esa cuando hay prosperidad en la vida de aquella persona que Dios está con él donde él pone las manos siempre hay bendición y hay prosperidad y vemos aquí a este hombre que tenía comunicación con sus esposas vemos a este hombre que no era como un pote de leche que era tapado que no le contaba nada a nadie Dios le da este sueño pero inmediatamente se lo cuentas a sus mujeres y que bonito es cuando en un hogar cuando en una pareja hay comunicación recordamos que la comunicación es la base fundamental de cualquier relación nosotros para poder tener una buena relación con nuestra pareja con nuestros hijos con nuestra familia tenemos que tener una buena comunicación comuniquémonos en el nombre del Señor este hombre se comunicaba con sus mujeres y vemos aquí también vamos a la parte espiritual cuando vemos que un pastor se comunica con sus ovejas vemos cuando un pastor de congregación hay esa comunicación no hace las cosas hacia lo demandada no solamente lo que Dios le muestra inmediatamente él lo muestra al pueblo hay gente que Dios le muestra visiones que Dios le muestra cosas que va a hacer y nunca lo da porque quizás tiene miedo que la visión se le va a ir o que la visión le va a ir o quizás se le va a ir yo creo que nosotros hemos recibido un ejemplo especialmente de nuestro Señor Jesucristo y de Dios porque Dios tenía comunicación Dios se comunicaba con Adán y ahora Jesucristo cuando llega aquí también él tenía una buena comunicación y relación con con sus discípulos y vemos ahora aquí tenemos un hombre de Dios que siempre nos está enseñando y hablando la palabra de verdad que es nuestro pastor puerta a través de estos matutinos él nos ha enseñado él siempre y nosotros hemos sido testigos que cuando Dios le da una visión sea cualquiera un tratado lo que sea inmediatamente lo consulta con el pueblo consulta con su familia que podemos hacer ayúdame en esto porque eso es muy bonito cuando una persona es abierta cuando una persona que Dios le da algo inmediatamente lo muestra el pueblo y lo importante es cuando las mujeres porque mira lo que dice aquí inmediatamente la última parte dice ellas les dijeron a su esposo haz todo lo que Dios te ha dicho ellas apoyaron a sus maridos ellas apoyaron allí inmediatamente a sus maridos que se iban a ir con él cuánta gente hoy en día cuántos matrimonios hay cuando mujeres dejan a sus maridos solo y nunca lo apoyan en las visiones incluso hasta en el pueblo de Dios ministro que las mujeres no los apoyan que quizás nunca están en la iglesia nunca los ayudan en ninguna parte vemos congregaciones que no apoyan a su pastor mira lo que Dios hoy nos está dando haz todo lo que Dios te ha dicho si usted está esperando quizás el hermano Henry estaba hablando acerca de la ofrenda misionera si Dios te ha dicho que trabajes por la ofrenda misionera que estás esperando hoy es el momento que Dios te está diciendo todo lo que Dios te ha dicho hazlo porque va a haber prosperidad y bendición bendice a tu marido cuando Dios llegue a darle una visión cuando nosotros comenzamos la construcción de la casa pastoral recuerdo y tengo testigo aquí al pastor Clemente en ese tiempo era pastor central el hermano Juan se reunió con la congregación y le mostró la visión que Dios le había dado acerca de la casa pastoral quizás unos jóvenes que inexpertos pues sin ninguna experiencia dijeron de dónde vamos a sacar tanto dinero cómo vamos a hacer pero hubieron hubieron ancianos que apoyaron al siervo del Señor y hoy vemos la gran construcción de la casa pastoral pero por qué por unos obreros que apoyaron la visión de Dios apoye la visión en el nombre del Señor si su pastor hoy en día está trabajando por una televisora quizás por una radio que Dios le ha dicho que se la va a dar quién eres tú para no apoyar a tu pastor apóyalo en el nombre del Señor y van a ver la victoria cierra fila con tu pastor para que veas la victoria que Dios te bendiga y que el Señor te guarde que Dios le bendiga leemos con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo entonces volvió a Mispa a su casa y aquí su hija que salía a recibir con pandero y danza y ella era sola su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija y cuando él la vio rompió su vestido diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme ella entonces le respondió padre mío si le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón y volvió a decir a su padre concédeme esto déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes llore mi virginidad voy yo y mis compañeras él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes pasado los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme a los votos que había hecho y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jepte Galahadita cuatro días en el año padre mire esta palabra una vez más te pedimos señor que utilices a tu siervo porque son muchos el número es grande de los que están esperando esa palabra para ser refortalecido en el nombre de Jesús amén y amén ayer analizábamos el pasaje y decíamos que no es bueno hacer votos a la ligera nosotros debemos meditar reflexionar antes de hacer compromiso no solamente con Dios para hacer compromiso con cualquier persona nosotros debemos meditar pensar preguntar asesorarnos buscar el consejo de sabiduría el consejo de Dios aquí tenemos un hombre valeroso un hombre valiente un hombre victorioso un hombre esforzado pero sin freno en la lengua un hombre amados hermanos que hace votos el primero que salga de mi casa recibirme si Dios me da la victoria lo paso por el filo se lo ofrezco al Señor acaso que Dios está pidiendo eso está pidiendo Dios que nosotros sacrifiquemos a nuestros hijos hermano Henry de ninguna manera hermano Puerta de ninguna manera nosotros no debemos estar haciendo cosas que Dios no nos ha mandado la Biblia dice que debemos aprender a no ir más allá de lo que está escrito en la palabra del Señor hay gente que se ponen a inventar hay gente que se ponen a inventar y sacan unas filosofías baratas unas cosas extrañas que después ellos mismos no la pueden cumplir se ponen a inventar cosas una vez un grupo de jóvenes de la alta sociedad de la clase alta allá en Caracas se fueron al Cerro del Ávila e inventaron una religión ellos inventaron una religión y se fueron allá al Cerro del Ávila porque ellos tenían una nueva religión que ellos habían inventado ah bueno si tú vas a inventar una religión tienes que crucificarte y resucitar al tercer día para que puedas competir con el Evangelio de Jesucristo porque Jesucristo fue muerto por nuestros pecados pero resucitó al tercer día que otra religión necesita el mundo no necesitamos religión necesitábamos un salvador y Dios nos dio ese salvador a través del vientre de una jovencita llamada María he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo cual pueblo para todo el pueblo de la tierra que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esas nuevas de gran gozo le fueron anunciadas a María confirmadas a los pastores reconfirmadas aquellos magos que venían del oriente y ellos recibieron iluminación divina que había nacido el Mesías el salvador del mundo aquí aparece un hombre valiente hombre esforzado quizás usted sea un hombre valiente un hombre esforzado una mujer inteligente fuera de serie que en su casa en su familia en su trabajo en la ciudad en el país le tienen a usted como una personalidad como algo muy honorable pues cuide su boca cuide su lengua que no vaya usted a proferir palabras indebidas Dios le dio la victoria pero Dios no le estaba pidiendo que matara a su hija fue un voto apresurado un voto a la ligera que pasó en el versículo 34 vamos a caminar juntos gracias a Dios por estos pastores que me acompañan mis amados hermanos y que compartimos la palabra de Dios tenga el micrófono en la mano por favor compartimos la palabra de Dios en familia donde cada uno de nosotros participa aquí aquí el espíritu de Dios es el que nos da la interpretación de esta palabra dice el versículo 34 yo quiero que lo repitan conmigo entonces entonces volvió jefe amispa volvió jefe amispa a su casa a su casa y he aquí y he aquí que pasó en ese he aquí tengan su biblia abierta por favor porque estamos estudiando esto tan importante ayúdame Daniel he aquí que pasó en he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza y ella era solo sola su hija única y no tenía fuera de ella hijo ni hija ella viene tan alegre a recibir el papá es la única hija que tiene no tiene varón no tiene otra varona es la única y ella sale con panderos con danza a recibir a su papayito porque viene vivo de la guerra Dios le ha dado la victoria le ha entregado a sus enemigos y cuando cuando el padre la vio que pasó en el versículo treinta y cinco hermano Alberto que pasó en el versículo treinta y cinco y cuando el la vio rompió sus vestidos diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme que ves ahí hermano que él le dice aquí le he dado palabra a Jehová y no puedo volverla atrás lo que le he prometido tengo que cumplirlo Daniel nosotros hemos aprendido hermano Daniel que las cosas que son de Dios producen alegría las que son de la mente dejan duda y las que son del diablo que pasa con las cosas que son del diablo bien amados hermanos las decisiones que no son de Dios como usted dice no producen alegría de verdad esta victoria de este hombre venía muy alegre a su casa porque Dios le había dado la victoria pero esta victoria para este hombre se convirtió en una gran tristeza para él porque eso no era de Dios Dios no le pide al hombre que sacrifique su hijo Dios lo único que le pide al hombre que le entregue su corazón y que alabe su nombre hermano hasta se rompió la ropa se rompió la ropa se rompió las ropas de dolor se rompió las ropas dije Dios mío como hice yo esta locura como cometí yo este disparate Dios mío yo me puse hasta ofreciendo la única hija que tengo que yo no tengo más hija no tengo más varones no tengo a nadie y quien me mandó a mí de lengua larga quien me mandó a mí que hiciera este voto si es que eso no está en la palabra de Dios en la palabra de Dios no está eso de que Dios esté mandando a la gente a hacer votos a la ligera no hermano y la Biblia dice cuando a Dios hagas promesas no tardes en cumplirla porque Dios no se agrada de la voz de los insensatos ahora hermano Tello en el versículo 36 que dijo la muchacha que dijo la muchacha vamos a ver que dijo la muchacha en el 36 y ella entonces le respondió padre mío si le has dado palabra a Jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón ¿qué ves ahí? hermano la verdad que cuando usted hablaba sobre que nosotros pues tenemos que ser cuidadosos cuando vamos a hacer un voto me acordaba que también que muchas veces nosotros debemos que ser prestos no prestos para oír pero tardos para hacer cualquier compromiso porque siempre la palabra nos enseña amados hermanos que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y más cuando estamos en la obra del Señor aquí esta muchacha ella ni sabía quizás lo que le esperaba pero ella como más bien como agradecida de que dándole a entender que tenía que ser agradecido que tenía que hacer conforme él le había dado esa promesa ese voto a su padre que triste hermano lo que decía usted hermano Puente que muchas veces nosotros cometemos grandes errores pero estos errores que están escritos aquí hermano no sirven para hoy día nosotros lo que estamos sirviéndole al Señor amén toda la gloria sea para el Señor a veces la gente hace votos Señor te voy a dar el 20% de lo que me gane voy a sembrar Señor si me das una buena cosecha te voy a dar el 20% de mis ganancias voy a contribuir con la obra misionera con el 20% y después el Señor le da una tronco de una tronco de cosecha el doble de lo que siempre le ha dado ah no eso es demasiado como voy a dar tanto no 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 yo no yo no voy a sacar tanto el Señor no necesita tanto yo no le voy a dar tanto hermano Núñez versículo 37 que pasó en el 37 y en el 38 hermano Núñez y volvió a decir a su padre concédeme déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras él entonces dijo ve y le dejó por dos meses y ella fue con su compañera y lloró su virginidad por los montes bueno lo que decía al principio después de una gran victoria después de una gran una gran satisfacción por los logros que habían obtenido en la guerra no pensando en lo que le acontecería al llegar a su casa emocionado realmente jubilosamente venía este hombre a su casa y esperaba bueno la recompensa familiar al llegar a su casa que fuera algo muy grande y como usted decía pues en la boca del hombre hay que pensar muy bien lo que uno va a soltar con la boca y después que el hombre soltó sus palabras y prometió ay Dios mío yo tengo una niña que aquí la tengo conmigo que tiene 11 añitos que es en mi casa bueno yo la considero la mascotica de mi casa y que yo me ponga de tonto vengo de una gira evangelística vengo de con la cabeza del gigante del diablo después de una actividad una campaña evangelística y me ponga a prometer cosas en el camino y etcétera etcétera y después cuando llegue a mi casa me salga mi muchachito ay Dios mío mire eso sería yo considero que este hombre cuando le ocurrió esto debe haberse metido un frío por los pies y decir y pensar que después que lo había prometido tenía que cumplir con la palabra el voto que había hecho a Jehová y la muchacha le dijo padre mío pues déjame que yo cumpla lo que tú prometiste a Dios la muchacha no quiso servir de obstáculos a Dios ni a su padre ella se prestó se prestó para ir a los montes por dos meses como dice la palabra a llorar la virginidad para que el padre no quedara mal delante de Dios entonces esas cosas hermanos para nosotros son importantes y de verdad que yo estoy aprendiendo en esta lectura hermano puerta algo muy interesante yo mismo reconozco que a veces suelto palabras y yo estoy aprendiendo a veces suelto palabras porque yo dije eso y después que lo dije se me pone la cosa chiquitica y he tenido hermano puerta que hacer cosas a veces que después digo yo no quisiera hacerla pero ya yo lo prometí toda la gloria sea para el Señor hermanos amados la Biblia dice que no hagas a otro lo que tú no quieres que te hagan a ti como quieres que los hombres hagan contigo a tú con ellos a lo mejor él pensó como tengo tantos criados tantos sirvientos sale alguno de esos muchachos y los sacrifico se los ofrendó él no sabía él nunca pensó que el asunto se le podía devolver a él mismo hay una cosa que llaman el bulmerán es una broma enrollada así como una hoz y usted tira el bulmerán y él sube pero tiene una propiedad física que regresa otra vez al mismo lugar de donde se lanzó el bulmerán viene contra el que lo disparó las palabras que uno suelta a veces se vuelven contra nosotros mismos y que Dios nos ayude nos detenemos en este pasaje porque tiene mucha lección para cada uno de nosotros como padres de familia como pastores como hombres públicos como hombres que estamos llevando un mensaje a la humanidad debemos nosotros controlar no solamente nuestra lengua sino también nuestras palabras dice la escritura que pasados los dos meses volvió volvió a su padre quien hizo de ella conforme al voto que había hecho oiga yo dije que la iba a ofrecer en sacrificio y aquí tengo que hacerlo ya costó la muchachita hermano la criatura nunca conoció varón nunca tuvo la satisfacción de tener un hijo de su vientre se fue de este mundo como los barrancos como las hojas secas sin despedirse por una imprudencia de su progenitor y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jeptegaladita cuatro días en el año de generación en generación las muchachas amados hermanos llorando y lamentando aquella jovencita que se fue de este mundo sin conocer el amor sin conocer el matrimonio sin conocer el fruto de su vientre que el señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude amados hermanos a reflexionar a pensar antes de hablar dicen los judíos que somos dueños de la palabra que callamos pero esclavos de la palabra que soltamos hay personas que labran su sepulcro con sus propias lenguas recuerda en la lengua está la vida y la muerte por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado que esta lección me sirva a mí le sirva a usted de reflexión y que Dios le bendiga amén ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!